Esto es Chilcoautla y su festival de globos de Cantoya. Vívelo. Chilcoautla es un bello pueblo del estado de Hidalgo. Su nombre significa arboleda de chiles y se encuentra a 75 kilómetros de Pachuca. En este lugar se lleva a cabo en agosto la fiesta anual de la Asunción, que se ha hecho famosa por incluir en su último día dos festivales, el de papalotes por la tarde y el de globos de Cantoya por la noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es como, por ejemplo, tú lo soltabas y ya sabíamos que eras tú, y dicen, mira, ahí va un globo de neón, entonces por su apellido dicen, mira, ahí va un globo de Cantoya. Entonces, por eso se popularizó mucho por globos. Recuerden en su encendor, si el aire les apaga su plama significa estarle basando de 5 kilómetros. No es bueno soltar los globos porque está sin clima. Mientras se mantenga su plama en su encendor, aunque esté parpagando por el poco viento, pero que no se apague, ahí sí está bueno el clima. Está menor a 5 kilómetros de aire por ejemplo. Esto sería un tip bien importante para que ustedes tengan éxito. Ya posteriormente, la mecha viene preparada con paratina, en el cual no tiene una caducidad. Ustedes lo pueden comprar ahorita, puede pasar un año, dos años, tres años, y el globo, así es como se lo acaban de lograr. Y posteriormente, estos lo van a meter, la mecha, todos los globo vienen con la mecha de la noche. Es para que el globo despacho lo van a empujar hacia el lado interno del globo. Posteriormente, con la familia, con los amigos, lo van a estender como si les estuvieran inflando por las manos. Ya que esté bien extendido, alguien se va a agachar y va a prender la mecha aquí, y aquí las dos puntitas. Más o menos entre 40 segundos a un minuto máximo, y luego ya está listo para entrar. Y ahora más cuentan, una, dos, tres, y eso también va. Si no hace nada de aire, alguien puede hasta agarrarlo de allá. Lo puede tener aquí, y ya lo suelta. No es recomendable que lo tengan mucho tiempo, porque no ha tocado gente que después, ya está con el globo, la foto, la foto, la foto. Y ya, después que, ah, yo también, y empiezan a agarrar el globo y lo empiezan a pasar, a pasar, a pasar, y se empieza a consumir la mecha. Y ya cuando suelta no hay globo, ya este, ya el globo ya le cuesta trabajo. Entonces, lo que buscamos nosotros son medidas de seguridad en los globos. ¿Cuál es la medida de seguridad? En esta mecha, cuando ustedes le prenden y está haciendo combustión, al mismo tiempo se va deshaciendo como la ceniza de cigarro. Cuando los globos pierden combustión y tienen la caída, ya caen completamente apagados, que es una de las ventajas de nuestros globos artesanales. Al anochecer, se enciende la magia con decenas de globos de todos tamaños y colores, globos de cantolla elaborados de manera artesanal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!